el gameplay amigo una pregunta es que mis términos pongo de neki a neki pero me pasó que me enviaron de una cuenta de bancolombia igual le pedí su cuenta verificada el comprobante su cédula y suscribirme a colombia y pues ahí no pasa nada amigos que me recomiendas porfa la gente no le está exactamente digo la gente no lee los términos y tienes que tener eso presente lo que yo hago en este caso es que coloco el número de la colombia pero no coloco el número en x ya que la persona si va a pagar a neki espero que él me pregunte mira qué pasa con el neki yo le digo mira vas a pagar de neki a neki o sea para que él esté seguro de que me va a pagar de neki a neki porque hay gente que utilizaban colombia a neki de esa manera no puede ver el nombre de la persona es la manera que utilizo para que esto pase y no lo aprovechen los estafadores para hacer triangulaciones a través de neki ok para evitarnos ese dolor de cabeza la gente no lee los términos está en eso siempre muy presente y bueno esta es la estrategia que utilizo para evitarme este dolor de cabeza bendición el Gracias.